Edgar Espinosa ama el fútbol desde la niñez y esta pasión lo llevó a buscar un puesto en el fútbol profesional. Ahora retirado de las canchas, dirige una escuela de fútbol y el campeonato en el cantón Archidona, provincia de Napo. Para Edgar Espinosa la práctica del fútbol está en sus genes. Creo que el deporte lo llevamos en la sangre desde mi abuelito Aurelio Espinosa, pues colonizador de acá, de estas tierras de la Amazonía y esta bella Archidona, mi padre Germán Espinosa, quien también dejó todo en la cancha y nosotros pues los hijos igual defendimos muchas veces la selección de la provincia, la selección del cantón, nuestros clubes a donde hemos representado. Tiene 43 Edgar y aún añora vestir de corto y buscar una oportunidad como él lo hizo en las filas del ídolo ambateño, el macará. No llegó a sentir las emociones del público en los graderíos, por eso se empeña en que las nuevas generaciones cumplan con sus sueños. Desde pequeños pues sepan lo que es estar en estas instancias y no que lleguemos allá sin el apoyo, sin el apoyo a veces ni de la familia ni de las autoridades y nos tengamos que regresar. Edgar Espinosa sabe que para militar en el fútbol profesional hay que estar preparados física y mentalmente y mejor aún si se cuenta con el apoyo familiar y de los dirigentes deportivos. Y desde luego pues que los dirigentes estemos sumados a ese emprendimiento que es una parte de la ciudadanía que debemos entender. El joven que tiene que salir y busca su sueño profesional pues tiene que estar bien preparado. La visión que tiene Edgar Espinosa tanto con la escuela de fútbol cuanto como dirigente de Archidona es fomentar nuevos talentos deportivos que sepan responder a las competencias y en la vida. Dejar sembrado pues esto lo que es el bichito del fútbol, tratar de que todo esté bien organizado y que ellos también cumplan los reglamentos así como lo hacemos los dirigentes e intentamos cumplir al 100% la reglamentación. Como resultado de su pasión por este deporte, la Liga Deportiva Barrial Ciudad de Archidona que dirige ya tiene buenos resultados y ganadores tanto varones como mujeres. Ganadores no solo por la cantidad de goles anotados, sino también por el empeño que le ponen a la hora de enfrentar los partidos de la vida.